Yo pienso que sí me escuchan, pero por la restricción de uso del micrófono no me pueden hablar. Pero pensaría que ahí ya esto está solucionado. ¿Sí me oí? ¿Por ahí? Buenas tardes, Ingeniero. Sí, Ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Contentos por llegar el día jueves y acá se acaba la química orgánica? ¿O cansados y con ganas de desconectarse y decir hasta aquí llegó esto y ya nos vemos otro día? ¿Qué ánimos les acompaña en este instante, chicos? Medios cansados, sería. Medios cansados, sí. Esperemos que la clase del día de hoy les parezca algo súper chévere, que no se aburran y así el tiempo va fluyendo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de moléculas que son súper plenas, que son moléculas no tan pequeñas, pero tampoco tan grandes. Sí, hoy hablamos de lo que son los disacáridos. Vamos a ponerlo aquí en nuestra, en nuestro seguimiento del sílabo. Disacáridos. Mitos y verdades. Así pongamos el título de la clase. Disacáridos. Mitos y verdades. Bien, bien, bien. Algo está saltando por aquí. ¿Qué es el PowerPoint? Claro, si yo quiero que salte el PowerPoint, porque es la clase del día de hoy, pues. Ya están poniendo presente, ¿no? Bien, a ver, lecciones súper rápidas. Voluntarios que quieran recuperar su nota, voluntarios que quieran mantener la nota, por favor. Voluntarias, voluntarias, voluntarios. ¿Qué le? Nadie me dice nada. Yo ahí sí puedo intentar. Sí, sí, claro. Lo que estoy buscando es dónde está la columna que dice lecciones personales. No encuentro. Aquí, lecciones diarias. Eso, ¿qué ha pensado de Spoo, por favor? Solís. Joana Estefany Solís. Vamos a buscarte aquí en la lista. Aquí estás. Joana Estefany Solís de Mora. Bien. A ver, Joana Estefany, cuéntame qué es para ti una beta de gluco piranosa. ¿Qué significa cada una de las partes del nombre? ¿Qué significa la beta, qué significa la D, gluco y piranosa? ¿Qué significa eso? Ya. Primero, beta viene a representar el OH que está hacia arriba en la estructura y este beta se encuentra en el carbono 1. Es un carbono anumérico. ¿Qué significa el carbono 1 de las piranosas? El carbono anumérico se encuentra en el carbono 1 de las piranosas y se va a conocer como un carbono anumérico que sirve para que se pueda unir y formar los disacáridos. Y formar también, o sea, para que se unir y disacáridos, polisacáridos, entonces para eso sirve el carbono anumérico. Entre otras cosas. ¿Qué significa la D? La D nos indica que va a tener un ángulo positivo, es decir, va a tener un textrogiro y también nos dice que para nosotros biológicamente es el más importante porque representa el 99,9% de la vida, o sea, en la vida. O sea, es como que una molécula orgánica que está presente en la vida. Ya, claro, correcto. Para el caso de los carbohidratos, las moléculas que son dextrógidas en su desviación al ángulo, a las de luz, pues están en la vida. Vale, muy bien. ¿Qué es la palabra glucopiranosa? Ya, el gluco nos indica que viene de la glucosa, o sea, la piranosa viene de la glucosa y la piranosa es un ciclo de seis puntas de carbono con una punta de oxígeno. Ya, perfecto. Bien, ok. Mencionaste, Joan Estefany, esto del famoso carbono anumérico, ¿sí? Sí. ¿Por qué los hidratos de carbono tienen ese carbono anumérico? O sea, ¿qué reacción debe suceder antes, no es cierto, para que una exosa, una aldoxosa tenga un carbono anumérico? Ya, primero debe estar en la forma lineal la glucosa, es decir, en la proyección de Fischer, en donde le tenemos que pasar a la proyección de Howard, en donde ahí se va a conformar la estructura en una como hexágono, en donde va a estar el OH en una posición hacia arriba en el carbono 1, para que sea beta. Ya, sí, pero ¿cuál es esa reacción? ¿Cómo se llama esa reacción que da origen a estos ciclos, no es cierto? Sean furanos o... Ah, la reacción de hemiacetal. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que reacciona para... de la molécula, no es cierto, de los hidratos de carbono para que se dé la reacción de hemiacetal? Eh, para una... ya, para obtener una piranosa debe reaccionar el carbono 1 con el OH del carbono 5. ¿Qué hay en el carbono 1? En el carbono 1 tenemos... De una... Ajá. Un grupo carbonil. Un grupo, no te escuché, que estaba pasando la hoja por ahí. Carbonil. Ah, muy bien, el grupo carbonil. Ya. Gracias, Jan Estefany, es una buena lección. De ahí, sí. De nada. ¿Otra persona que quiera recuperar la nota o que quiera mantener su nota? Así voluntarios, para hacerles unas preguntitas de la clase pasada. No. Escojo un... Escojo un 0-1 para ver si... Ya. Isaac Andrés Vilana Toscano. Isaac Andrés Vilana Toscano. ¿Estás por ahí? Ah, no, ya... A ver. ¿Qué persona? Veo una manita, pero que después se quitó. Marco Vinicio Pilatacic. A ver, cuéntame, Marco Vinicio, ¿qué quieres hacer? ¿Da lección? Sí, por favor, la lección. A ver, la lección. Marco Vinicio Pilatacic, Chuxín. Por favor, explícame qué es la muta rotación. ¿La muta rotación sería como... Es como un cálculo de los ángulos y los grados, de grados Celsius? Eh, no. No, no, no. ¿Alguna otra idea de lo que sea la muta rotación? No. 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 Hay un cambio en los ángulos, pero es consecuencia de la muta rotación. ¿Alguna otra vez? A ver, a ver, va a ir revisándote lo que... En tu descrito de, qué sé yo, lo que tienes en la cabeza, lo que te quedó. No, no, profe. No me recuerdo muy bien esa parte. Ok. Va, listo. Gracias, Marco Vinicio. ¿Alguna otra persona que quiere recuperar su nota o que quiera mantenerla? ¿Voluntarios? ¿Alguna otra persona que quiere recuperar su nota? Están en Santiago. Hernán, ¿dónde estás? Están en Santiago Hernández Puerrés. Sí. ¿Sí, no? ¿Estás por ahí? Sí, me escucha. Sí, sí te escucho. Bajito, bajito, pero te escucho. Ya, ¿podrías decirme... Dime, o sí, mencionar, enlistar las reacciones que pueden dar los monosacáridos. O sea, ¿cómo es la reacción? Una listita, una listita. Hazme una lista, ¿verdad? De qué reacciones puede darte un monosacárido. ¿Cómo podría reaccionar un monosacárido? Las que me acuerdo fue las de reducción y las de oxidación. Ya, si se reduce, se oxida. Bien, ¿qué más? La de la formación de éteres también. De éteres, ya, muy bien. ¿Algo más, te acuerdas? También vimos sobre la de anditoles. Esa es una de las reacciones, la obtención de anditoles es una de las reacciones que ya mencionaste. ¿Te acuerdas cuál es? Porque ya lo mencionaste. El producto de la reacción que ya mencionaste son los anditoles. ¿Te acuerdas cuáles eran, qué reacción es esa, la que produce anditoles a partir de los monosacáridos? Sí, eso era la formación de los éteres. No, 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 no. No, no. La reacción que produce anditoles es la reacción de reducción. Bueno, a ver, tenemos reducción, oxidación, formación de éteres. ¿Qué más tenemos por ahí? Pero, ¿qué te acuerdas? Reacciones de los monosacáridos. La de reordenamiento. ¿Reordenamiento? ¿Cuál es esa? Esa no me acuerdo. Capaz que si me explicas, capaz que estamos hablando de lo mismo, pero no me acuerdo. Reacción de reordenamiento. No, esa no vimos, perdón. Formación de éteres también. Éteres, ya, bien, ¿qué más? Hay unas reacciones muy interesantes también. Te falta mencionar una más. Y de esa que me mencionas, te haré una pregunta. Ya. ¿Cómo era? Aminoazúcares. Ya, bien. La reacción de la formación de aminoazúcares. Entonces, es lo que te decía. Este nombre de la reacción. Y te hago una pregunta sobre esto, ¿no? ¿Qué se obtiene de la reacción de aminoazúcares? De la reacción de aminoazúcares. ¿Se obtiene algo o no se obtiene nada? Sí. A ver, qué... No se obtenían los polisacáridos. No, no se obtenían los polisacáridos. Si no, se obtenían aminoácidos que en lugar de un OH tienen un grupo amida o un grupo amina. Y que estos tienen relación con las membranas celulares. Listo. Te dejo ahí la nota para... Porque... Ah, me respondiste, ¿no? Bien. ¿Alguien más que quiera mantener o subir su nota o bajar? Puede ser. Sí. Nadie. Me despechan ustedes, vean. Nadie quiere dar lección con lo fácil que les tomo yo las lecciones. En fin. Ahí está. No más lecciones por hoy. Hoy todas fueron lecciones voluntarias. No tomé a nadie así por... Desprevería. Bien. Uy, perdón. A ver, mis queridos estudiantes. Vamos a ver, vamos a ver. Esta nos hace falta una reacción. No, esta no es. Esta tampoco es. Esta. No, esto ya vimos de ayer. Esto ya vimos de ayer. Esta de aquí. Bien. Me imagino que se puede ver esta maravilla, ¿no? Imagino que se puede ver esta maravilla. A ver. Vamos a hablar del enlace glucocídico. Si ya te parecía súper interesante las reacciones y ya te parecieron medios interesantes hablar de la parte química de los hidratos de carbono, no, pues te puedo decir de que sí, estas moléculas solas son interesantes. No te voy a negar. Hablar de ribosa, hablar de glucosa, hablar de fructosa, hablar de galactosa, hablar de manosa, hablar de silosa, hablar de silulosa, de ribulosa, de todos los azúcares, es el 1,3-dihidroxicetona, etcétera. Todo esto es interesante. De que te den cómo es estas reacciones de formación de éteres, de ésteres, aminoazúcares que tienen que ver con membrana celular y que gracias a esos aminoazúcares la membrana celular gana selectividad. Sí, está interesante. Pero, ¿dónde toman más relevancia estos carbohidratos? Es porque prácticamente están en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? O sea, tú te comes un poco de arroz, estás comiendo muchas glucosas, te comes un poco de fideo, muchas glucosas, una patata, muchas, una papa, muchas glucosas, ¿de acuerdo? Un canguil, muchas glucosas. Es decir, ya nosotros estamos muy cerca de estas moléculas como tal. Bien, tú ves una hoja, el pasto, la hierba, un árbol, una planta, ¿no es cierto? Básicamente la estructura general de estas son celulosas, ¿no? Y pues esas celulosas son muchas azúcares, muchas glucosas juntas. ¿De acuerdo? Entonces está ahí. Y si tienes una planta cerca, y ya te digo, químicamente hablando, la parte principal de la estructura de una planta que tengas tú al lado es unas glucosas, muchas glucosas unidas. Entonces toman relevancia estas moléculas de los hidratos de carbono cuando, uno, están en nuestra dieta, dos, cuando no están solitas, sino cuando forman estas macromoléculas. Es decir, cuando se unen entre sí, ¿vale? Y para que se una un hidrato de carbono con otro, tenemos nosotros que estudiar lo que está en la diapositiva. Algo conocido como el enlace glucocídico. Vamos a estudiar así a detalle cómo se forma el enlace glucocídico. Es decir, el enlace que te une un hidrato de carbono con otro. Formalmente, el enlace que te une dos alcoholes. Entonces, como tú habrás caído en cuenta por las clases anteriores, descubrimos que, químicamente hablando, los hidratos de carbono son aldeídos o cetonas polihidroxilados. Y ese aldeído y esa cetona, digamos que, entre comillas, desaparece cuando toma la forma de hemiacetal. Sea piranosa o sea furanosa. No hay. O sea, sabemos que está ahí porque existe la mutorotación, que es esto de alternar de una estructura cíclica a una estructura no cíclica. Bueno, entonces, si están formando los ciclos pirano y furano, ¿qué es lo que queda alrededor de la molécula para reaccionar? OHs. OHs a millares surgir. Entonces, ¿cómo se une un hidrato de carbono con otro hidrato de carbono? No, creo que lo adivinaste ya, por la reacción de los OHs. Y esa reacción entre dos OHs se conoce como enlace glucocídico. Bien, aquí está mi primer ejemplo, que no quieres salir, pero no sé por qué ahora estás. Aquí está mi primer ejemplo, fíjate. Tengo yo una alfa de glucopiranosa, que tú la ves ahí perfectamente dibujada, ¿no es cierto? Mi lápiz, ¿verdad? Y va a reaccionar con metanol, va a reaccionar con metanol en medio ácido, ¿de acuerdo? Y si tú eres observador, la reacción se da entre este OH, ¿no es cierto? Y, pues, digamos, del grupo que no es el hidrógeno del otro alcohol. Es decir, ¿cómo es esto que se... Todo lo que se podría conocer como lión alcoóxido, ¿de acuerdo? Cuando le quitas el hidrógeno a los alcoholes, tienes alcoóxidos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres observador, sale una molécula de agua cuando reaccionan dos alcoholes entre sí, porque en el fondo estoy reaccionando un alcohol con otro alcohol, ¿no es cierto? Se me genera una molécula de agua, se me genera una molécula de agua y se une un alcohol con otro, ¿de acuerdo? Podrías pensar de que es como la formación de un pequeño éter, ¿no es cierto? La reacción entre dos alcoholes forma un éter, sí, podrías pensarlo así, ¿de acuerdo? Pero, como estamos hablando dentro de la química de los hidratos de carbono, este enlace que se ha formado aquí se conoce como enlace glucocídico. La unión entre dos aminoas, dos aminoas, dos hidratos de carbono a través de sus alcoholes. Cuando reaccionan entre sí los alcoholes se forma un éter, ¿de acuerdo? A lo que se ve en la diapositiva, ¿de acuerdo? Esta es la base con la cual, sí, pues, se unen entre sí los hidratos de carbono, los monosacáridos, ¿verdad? Y la posición, ¡ah carambas! La posición, sí, que alcance el grupo que se junta con este, esta estructura del hidrato de carbono, depende de en qué posición está el OH del carbono anomérico, ¿sí? Fíjate, ¿por qué está dibujado hacia abajo aquí en la diapositiva? Es porque el OH del carbono anomérico está en posición alfa, ¿de acuerdo? Si yo dibujara el éter hacia arriba, es decir, lo voy a dibujar aquí, fíjate, por un instante. Lo dibujara yo aquí al éter, ¿no es cierto? Si yo lo dibujo así a ese éter que se ha formado en este enlace glucocídico, yo puedo deducir que la posición en la que estaba el OH de ese carbono era una posición beta, porque estaba dibujado hacia arriba. Y entonces tú me dirás, chuta, profe, pero ¿y eso de qué importa? Pues que esté dibujado hacia arriba o hacia abajo, si es la misma molécula. Y yo te digo, no, no es igual. No es igual por la forma que alcanza las moléculas. Aquí te pido que te teletransportes hacia el pasado, hacia el mes de junio de este año, en donde hablábamos de la teoría, esta de la repulsión de los directores de la CAPE de Valencia, que con eso nosotros explicábamos la forma que tenían las moléculas. Y pues dependiendo de la orientación que tienen los grupos, tienen distintas propiedades o no. Y con este ejemplo pienso que te lo voy a dejar claro. ¿Has escuchado tú el canguil? Bueno, que aquí en el Ecuador les llamamos canguil. En otros países les llaman palomitas de maíz. ¿No es cierto? Bueno, no es extraño para ti el canguil, ¿sí? Estás viendo una película o tú preparaste una crema de cualquier cosa en tu casa y te sirves un poco de canguil. ¿Qué estás viendo en esos copos blancos de tu canguil? Glucosas. Muchas glucosas, pero muchísimas glucosas unidas entre sí. ¿Qué enlace une esas glucosas? Es un enlace 1,4 alfa. Ya te voy a explicar qué es esto. ¿Sí? En el caso del almidón, del almidón del canguil, 1,4 alfa. Está diciendo que reaccionaron dos aminoácidos, dos, dos hidratos de carbono. El un aminoácido reaccionó con su carbono número uno y el otro aminoácido reaccionó con su carbono número cuatro. ¿Sí? ¿Y en qué posición estaba el carbono anomérico de esa unión? En posición alfa. Y listo. Eso es la química, ¿no es cierto? Y también es claro que si tú coges un canguilito y te comes el canguil, tu cuerpo lo procesa. Porque tenemos las enzimas, pero el 1,4 alfa. ¿Sí? Y por otro lado, tú ves la hierba, ¿no es cierto? El kikuyo, ¿verdad? Lo que pasan comiendo los herbívoros. Y te decía antes, digo, ahí también tienes muchas glucosas. Sí, es verdad que tenemos muchas glucosas ahí en la hierba. Ah, pero ¿qué pasa si te comes tú una hierba? No hace, no pasa absolutamente nada. Además de que te da una buena disentería, ¿verdad? Dices, ¿y por qué, pues, la vaca puede procesar la hierba y yo no puedo procesar la hierba? Es fácil. Tú no tienes las enzimas que procesen el enlace. Y el enlace en la hierba, en esa, es un enlace glucocídico, pero este es 1,4 beta. Y ya está. En el alfa, que el enlace está hacia abajo, ¿verdad? El carbono numérico que ha reaccionado. Nosotros, seres humanos, tenemos las enzimas que procesan el canguil. ¿Sí? Porque es 1,4 alfa el enlace. Pero en las hierbas, ¿no es cierto? Es 1,4 beta. El enlace está hacia arriba. Y nosotros no somos herbívoros. No tenemos esas enzimas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es importante ver si estaba arriba o abajo? Por supuesto que es importante. ¿De acuerdo? Aquí les he puesto unos, otros ejemplos, ¿no es cierto? De reacciones del enlace glucocídico. ¿Sí? Para que sea enlace glucocídico, un hidrato de carbono debe estar participando. No necesitas que tengas dos enlaces, dos hidratos de carbono. No, suficientemente que tengas, es suficiente que tengas un hidrato de carbono que ha reaccionado con otro H de otra molécula. Y pues, estamos, ¿verdad? Y como es esto, mira, aquí tienes un enlace glucocídico. ¿Sí? ¿Qué posición tiene este enlace glucocídico? ¿Alfa o beta? Este que acabé de señalar. ¿Beta? Beta, correcto. Es una muy buena respuesta. Este está en posición beta. ¿Sí? Acá vemos dos hidratos de carbono, dos carbohidratos que han reaccionado. ¿Sí? Este de aquí es de enlace glucocídico. Claro, porque es en la unión entre dos hidratos de carbono. ¿Qué posición está? ¿Alfa o beta? ¿Beta igual? Beta igual. Igual está en este de acá, ¿no? Mira, beta igual. Todo está en posición beta. ¿Estamos? ¿Sí, no? Bien. Para nosotros, en la química orgánica, ¿no es cierto? Es facilito decir, oye, pues, ¿cómo se forma el enlace glucocídico? Sencillo. ¿No es cierto? Es de lo H con otro H, pierdo una molécula de agua y todo lo que no es eso, pues, de uno aquí. Y dices, muy genial, pues funciona muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, quiero decirte que, pues, enana de todas las células, para que las células puedan juntar entre sí los aminoácidos, no es tan sencillo la formación del enlace glucocídico, sino que de que necesitas, como tú ves aquí en esta parte de acá de mi diapositiva, el juego de lo que es el ATP, ¿no? Con puestos fosforados, ¿de acuerdo? Si bien, al final del caso, obtienes exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pues, el camino, la ruta metabólica, es decir, la reacción química que hacen las células para formar. En este ejemplo que tengo he puesto es la lactosa, ¿no? ¿Has escuchado que eres intolerante a la lactosa? Capaz que sí, ¿no? Seguro que. Y te cuento una cosa, bueno, eso es lo mejor que la cuento después. Un mito de lo que es la lactosa, porque la vamos a estudiar. Aquí la lactosa, ¿qué enlace tiene? ¿Alfa o beta? Si le avanzan a ver. O está muy chiquitito. Este enlace glucocídico. Ay, carambas, ¿qué es esto? Ah, mira, tenemos subtítulos en castellano. Oh, qué bien, esto para la transmisión de YouTube. Está genial. Pero imagino que ven la diapositiva más pequeña. Sí, se ve más pequeña. Oh, y el lápiz no funciona, veamos. Bueno, este enlace sí funciona. Este enlace de aquí, ¿qué es? Alfa o beta de esa lactosa que está ahí dibujada. No sería alfa y beta, porque es unido. No, no, no. Este enlace de aquí es beta. Si le ves, el carbono, oh, carambas. El carbono anumérico es de este carbono de aquí. Este es el carbono anumérico que está funcionando. Porque es el carbono 1, que es donde se forma el hemicetal. Si tú eres observador, este carbono de aquí no es el carbono anumérico. El carbono anumérico está acá. ¿No es cierto? Ha reaccionado el carbono 4 con el carbono 1. Este enlace de aquí, de esta lactosa, no me gustan los otros. Quiero que me ponen nervioso. ¿Cómo salgo de esto? Necesito salir de esto. ¿Cómo salgo de esto? A ver, espera. Ah, ya. Este tipo de enlace que tú ves aquí dibujado es un enlace 1,4 beta de la lactosa. Por tanto, pues no tengas reparo en pensar de que eres intolerante a la lactosa. Si eres intolerante, toditos lo somos. La única lactosa que nosotros podemos tomar como especie es la lactosa que proviene de la leche de nuestra especie. Así es, en serio. Eso ya te cuento más allá. Bien, vamos a la química, que yo sé que a ustedes les fascina la química. Bien, ¿cómo se forma químicamente el enlace glucocídico? Ya te dije, en la parte de la vida, si yo quiero juntar dos hidratos de carbono, necesito el juego del ATP. De esas bases nitrogenadas del ATP, ¿no es cierto? Y forma el enlace glucocídico dentro de las células. Pero a los químicos orgánicos nos encanta, les encanta, pues, explicar con reacciones que sucede fuera de la célula. En un reactor, ¿no es cierto? El mecanismo de reacción. Bien, es lo que les paso a explicar aquí. Vale, perfecto. Bueno, fíjate que necesitamos que el medio esté ácido, ¿no? Fijarás que también, sé muy observador en la calidad y en la cantidad y en la magnitud de las flechitas que estamos aquí hablando. Mira, necesito estar en presencia de un medio. Tomo un monosacárido, puede ser glucosa, ¿no es cierto? Creo que es glucosa, esta sí es glucosa. Vale, sí, porque es derecha, izquierda, derecha, derecha, y esto está abajo, arriba, abajo, y así. Necesito de un medio ácido. Necesito de un medio ácido en el cual, pues, fíjate, el OH del oxígeno, del alcohol, tiene, pues, muchos electrones. Necesito el medio ácido, pues, se protona. ¿De acuerdo? Esto es la protonación que se da, mira. Y, pues, con la adición de este hidrógeno aquí, pues, tienes movimientos electrónicos acá, ¿vale? Una vez que tienes protonado tu alcohol, ¿verdad? Entras en lo que se conoce como híbridos de resonancia. Porque, si tú eres observador, esta molécula de aquí, la que te estoy pintando en fucsia, ¿verdad? Es la molécula de agua. Entonces, una vez que se formó la molécula de agua, como que la cosa está muy fácil. Pues, si ya se formó agua, pues, yo me voy de aquí. Poc, ya está. Pero es lo que te pone aquí en el mecanismo. Se pierde una molécula de agua. El instante en que se pierde una molécula de agua, tú ves estas dos estructuras que están escritas entre corchetas. Se llaman híbridos de resonancia. ¿Qué significa? De que no está así y no está así. Como a este carbono le está haciendo falta algo, porque se fue el grupo H que estaba antes. Puedes tener un carbocatión que está por aquí, ¿no es cierto? Y este oxígeno intenta, pues, darle estos electrones a este enlace. Por eso se nos forma un doble enlace. Pero, pues, luego hay ese movimiento electrónico nuevamente hacia el oxígeno. Bueno, o sea, es un relajo. Así, en términos súper sencillos, digamos que es un relajo. Esto es el enlace glucosídico, ¿no? Entonces, en eso tienes tú en tu media de reacción otro alcohol. Tienes en tu media de reacción otro alcohol, que en este caso estoy poniendo el etanol. Y le dice, oye, en carbono te faltan electrones, por lo que veo, ¿no? Sí, por eso te estás cargando de manera positiva. Tienes ahí, pues, el salto de los electrones. Estás entre CP2 y SP3. Estás hecho un relajo. Y dice, ve, loco, yo tengo electrones aquí que me sobran. Ya se encuentran hipóxenos cola. Viene el de aquí y hipóxenos cola. Ahora, ¿de acuerdo? El instante en que se cola, digamos que el carbono ya alcanza lo que él necesitaba, que era, ¿cómo es esto? Electrones, que es lo que le hacía falta de sus niveles. Dice, pues, muy bien, yo le agradezco muchísimo a este que me ha colitado. Y lo que hago es desprotonar. Desprotonar el hidrógeno que le acompaña a mi oxígeno, ¿no? Del alcohol. Se desprotona y ya se tiene aquí, en el paso final, el etéano, ¿cierto? Mira, que está aquí, ¿no? Es lo que pasa. Protonación, salida de agua, híbridos de resonancia, ataque de este que tienen los electrones, desprotonación, formación del enlace glucosírico. ¿De acuerdo? Así funciona con todos. Así funciona con absolutamente todos. Así se obtiene el enlace glucosírico. Súper sencillo, súper corto. Bien. En la naturaleza, gracias a Dios, existe el enlace glucosírico. Gracias a Dios. Porque es ahí donde estas moléculas, como te decía, ya empiezan a formar parte de cadenas alimenticias, ya empiezan a formar parte de la vida, y etcétera. Aquí les he puesto una lista de varios disacáridos. ¿Por qué se llaman disacáridos? Dos moléculas de azúcares. B, dos. Sacáridos, azúcares. Aquí estás viendo, por ejemplo, la famosa maltosa. La maltosa proviene de la unión de dos glucosas en enlace 1,4 alfa. No sé si se van a saber. Bueno. Aquí tienes la trealosa. La trealosa proviene de que reaccionen, ¿no es cierto? Dos alfa de glucosas. Y el enlace es 1,1. Fíjate. Y el enlace es 1,1 alfa, ¿no? La alfa, alfa, trealosa. ¿Sí? 1,1 alfa. Y acá abajo tienes algo súper conocido, ¿sí? Conocido como azúcar de mesa. La famosa sacarosa. ¿Sí? En el enlace 1,2 beta glucosídico. ¿De acuerdo? La glucosa está en alfa y la fructosa está en beta, ¿no? Por eso es alfa beta glucosídico. Alfa beta glucosídico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra de las cosas que son interesantes, que lo pueden ver en esta diapositiva, más o menos, lo esperaría yo, es el nombre, ¿no? Que termina, por ejemplo, en el caso de la maltosa. Sería alfa de glucopiranosil, 1,4 alfa de glucopiranosil, ¿no? Es mencionar el sustituyente, ¿no es cierto? Uno de los ciclos como si fuera sustituyente del otro. Entonces tienes el alfa de glucopiranosil, y el otro es el 1,4 alfa de glucopiranosil. Para de glucopiranosil, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos, pues, de todos estos disacáridos que son súper famosos, y ya con eso, pues, les podemos ir liberando de estar escuchándole a este caballero de la, en lo que es la química orgánica, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos se llama maltosa. Usted le conoce a la palabra maltosa, mejor como canguil o almidón. Bueno, de acuerdo. Ahí tienes la molécula principal de la maltosa. Si tú ves, el enlace glucocídico es alfa, 1,4 alfa, ¿sí? 1,4 alfa, ¿vale? Mientras que en el otro, pues, no es cierto, la otra unidad, pues, no está tomando el enlace glucocídico, no lo está tomando para nada, ¿verdad? Pero está en posición beta, ¿no? El OH de la segunda unidad de glucosa que se une está en posición beta. ¿De acuerdo? Aquí, si nosotros tomamos la formación de sillas, pues, lo tienes ahí. Aquí está el enlace alfa, ¿sí? Y aquí está el enlace beta, ¿de acuerdo? Lo que te decía del nombre. 4 alfa de glucopiranozil, beta. Esta O está de más. Esta O indica esta O de acá. Como que estuvieras diciendo. Por el carbono 4 tengo un éter, ¿no es cierto? Y ahí eso tengo unido. Por un lado, una alfa de glucopiranozil, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Alfa de glucopiranozil. Y por el otro lado, tengo una beta de glucopiranoza que es esta de acá, ¿no? Que es esta de acá. Y así tú puedes obtener el nombre de un bisacárido, ¿sí? Ubicas por dónde está el punto. A la una le llamas la cadena principal. ¿Cómo elegí la cadena principal? Es la que tiene un carbono numérico libre, ¿no? ¿Cómo se van a unir de dos en dos? Buscas cuál es la que tiene el carbono numérico libre y esa va a ser la que termine en piranosa o furanosa, ¿no? En osa. Y a la otra le llamas el sil. En lugar de la A de piranosa, sustituyes la A por il. Y ya está. Para de contar, no hay mayor cosa. ¿De acuerdo? Maltosa, ¿dónde la encuentras tú? Está en hidrólisis parcial del almidón. Seguro que te has comido un canguil alguna vez. Se coge el canguil, se lo pone en la boca. Y a veces sientes cómo se va disolviendo poco a poco el canguil en la boca. Pues correcto, ¿no? Se está hidrolizando. Se está partiendo y te estás mandando todas las glucosas del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que tenga, que sea positivo el reactivo de Tollens, chicos? Yo les pongo ahí la presentación. La maltosa, que es del canguil, es positivo al reactivo de Tollens. ¿Qué significa eso, de que sea positivo el reactivo de Tollens? Nadie. ¿Qué es una azúcar reductora? Es una azúcar reductora. Por tanto, la muta rotación es positiva. Es decir, existe muta rotación. ¿Por qué? Porque tiene un carbono numérico libre. Miren. ¿Qué carbono numérico es el que está libre? Este de aquí. Ese es el que está libre. ¿Ya? Es azúcar reductora. Tiene un carbono numérico libre. Y si es que es azúcar reductora, significa que es azúcar fermentable. Así es. Y si es que lo quieres ver, pues todos los azúcares reductoras fermentan en etanol. Claro que sí. Entonces, podrías hacer tú un licor de canguil. ¿Se podría? Por supuesto que se podría. ¿Vale? Bien. Baltosa. Celobiosa. Verás. Canguil. No es cierto. Con sus unidades de baltosa. Mucho. ¿De acuerdo? Y celobiosa. A ver. ¿Son glucosas las que se están uniendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien me escribe por el chat. Sí. ¿Qué es reductora? Ah, sí. Gracias, Jorge. ¿Dos son glucosas las que se unen? Sí. Correcto. ¿De acuerdo? No. Solo que se unen por el enlace 1, 4. Está en glucocídico. Y está en posición beta. Y el OH también está en posición beta. ¿Sí le ves? Maltosa. Dos glucosas. El enlace es posición alfa. El glucocídico. Y aquí tienes el OH en posición beta. Celobiosa. Igual. Dos glucosas, ¿no es cierto? Solo que está la una en posición. Las dos están, o sea, el carbono américo de la unión está en posición beta. Y el otro H en el otro carbono américo que queda libre. Está también en posición beta, ¿no? Aquí está lo mismo dibujado en su forma de sillas. ¿De acuerdo? No voy a entrar en esta discusión que ya lo entramos antes, ¿de acuerdo? Y se te dice, ¿no es cierto? A ver. ¿Cómo nombrarle? Pues, nombrele la cadera principal. ¿Cuál es esta beta de glucopiranosa? Es la que tiene el carbono américo libre. Es esta de aquí, ¿no? Entonces, mira. ¿Qué estamos diciendo? En el carbono 4. Por el carbono 4. Por el carbono 4 de la beta de glucopiranosa. Se ha unido a través de un enlace glucocídico. ¿No es cierto? Una beta de glucopiranosil. ¿Por qué carbono? Pues, evidentemente, por la novia. ¿Vale? Es lo que dice el nombre. Eliges la cadera principal, terminada en losa. Y después, a la otra cadena, al otro monosacárido, pues, le pones el IN. En vez de la A, le pones el IN. Y dices por dónde se ha unido. Reglas básicas de la ventulatura. Bien. Esto es, hidrólisis parcial de la celulosa. Celulosa es hierba. Claro. La hierba que se comen las vacas, que se comen los chivos. ¿De acuerdo? Árboles, plantas, celulosa. ¿Tollens positivo? Claro que es positivo al nativo de Tollens. Aquí está el carbono anomérico que está libre, ¿no? Obvio. ¿Muta rotación positivo? Claro que tiene mucha rotación positiva. Bien. Eh, ¿podría obtener yo alcohol a partir de la celulosa? Obvio que sí. ¿Sí? Obvio que sí, porque, eh, pues, tiene, es azúcar reductor. ¿De acuerdo? Es porque tiene el carbono anomérico fuera del enlace. Celulosa. Hidrólisis parcial de la celulosa. ¿Qué pasa si te comes un poco de celulosa? Tú, nada. No haces nada. Tu cuerpo no tiene para procesar ese enlace beta-glucocídico. Tiene para procesar, o sea, expresamos enzimas que procesan el alfa-glucocídico, pero nosotros, los seres humanos, no expresamos las enzimas que procesan el beta, el 1,4 beta-glucocídico. Esas enzimas están expresadas en las vacas. ¿De acuerdo? La vaca come hierba y lo transforma, ¿verdad? Nosotros comemos hierba y nos vamos en diarrea. Así de sencillo, ¿no? Esto es incluso, es hasta gracioso. No sé si les ha pasado alguna vez para quien tenga mascota, hasta que sacan el perro a pasear y el perro empieza a comer hierba, ¿sí? ¿Cómo es esto? O las flores de esas amarillas de taraxaco que están por ahí. Bueno, el perro come hierba, ¿de acuerdo? Si eres muy vos, tú, meticuloso con todo lo que hace tu mascotita, ¿no es cierto? Luego de un día, más o menos, o dos, te asomas a recoger las heces de tu animal y ves que en las heces están las hierbas enteritas. No les ha pasado nada. Y dicen, qué raro este perro, ¿no? ¿Por qué se comería la hierba? Pues, porque está jugando, ¿no? Básicamente es de eso. ¿Las puede procesar? No, no puede procesar, igual que nosotros. ¿De acuerdo? No es que el perro sabe. Yo recuerdo tan claro que mi abuela, cuando sacamos a pasear al perro de ella, mi abuelita, que en paz descanse, una vez le vio comiendo a su perro las flores del taraxaco. Y decía, fíjate qué inteligente que es el perro, ¿no es cierto? Sabe que el taraxaco está muy bueno. El diente de león, para quien no le, no le conozca como taraxaco. Digo, no, abuelita, chata, el perro es un jodido. Ya va a ver que después pasan unos días y en las heces del perro, que igual recogemos, pues, van a estar las hierbas de enteritas. Bueno. Celulosa, ¿no? Bien. Esta viene aquí la mágica de todas, ¿no? Lactosa. Lactosa. Es que el guagua me salió intolerante a la lactosa. Señora, toda la especie humana es intolerante a una concentración superior al 8% de lactosa. Así de sencillo. ¿Debemos tomar leche de barca? No, porque esa es la leche de otra especie. ¿Sí? ¿Qué leche es la que nosotros podríamos tomar? La leche de nuestra especie. Y con la leche de nuestra especie es lo que nos dan de chiquitos, ¿no? Claro, no podemos tomar toda la vida la leche de nuestra especie, definitivamente. Pero ya con eso, pues, vienen muchas hasta microbiotas bacterianas y tanta cosa. Bueno. ¿Qué es la lactosa? Mira. Tienes una unidad de glucosa. Una unidad de glucosa. Y tienes una unidad de galactosa. Es un disacárido. La lactosa, la famosa lactosa, es una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. Enlaces. 1,4 beta. Fíjate, tomando el carbono, el carbono anomérico de la galactosa, ¿verdad? Y, pues, el carbono anomérico que queda libre es, como es esto, está en posición alfa, ¿no? Bien. A ver, entonces. Démosle el nombre. Yupa, llamémoslo así. A la lactosa. Primero, ¿cuál sería la cadena principal? ¿La unidad de glucosa o la unidad de galactosa? Glucosa. Bien. Excelente. ¿No es cierto? Esta va a ser la cadena principal y esta va a ser el sustituyente. Genial. Entonces, 4, ¿no es cierto? Por el carbono 4 de la cadena principal a través de un enlace glucocídico, se nos está uniendo, ¿qué? beta de galactosil o glucosil. De, ¿te acuerdas que era galactopiranosil? Piranosil, sí, perdón. Exacto. 4O beta de galactopiranosil. Cierro paréntesis, ¿no es cierto? ¿Y el nombre de la cadena principal? Glucopiranosil. Alfa. De glucopiranosil. Alfa de glucopiranosil. Claro, más fácil es llamarle lactosa. Pero, bueno, hay que aprender de todo, ¿no? Por si acaso te quieras sorprender, porque siempre parecen los que te quieren sorprender. Y te empiezan a decir, no, es que esto es un 4O alfa galactopiranosil. Y dices, ah, ya, estás hablando de la lactosa. Vale, vale, no me sorprendes. Genial. Listo. Lactosa, ¿no es cierto? Aquí te pongo las estructuras cuando están en su estructura de sí. Aquí la tienes del nombre. 4O beta de galactopiranosil alfa de glucopiranosil. Para que te quede escrita en las diapositivas, ¿no? Interesante. A ver, te decía, los seres, todos los mamíferos, hablemos nosotros, o sea, tomémonos a nosotros como si fuéramos mamíferos, ¿no? Estamos dentro de los mamíferos, por Dios. Toda leche de todos los mamíferos tiene lactosa, todos. Bueno, entre miles de cosas más, ojo, ojo. Pero hablemos solo de la lactosa, ¿no? Todos los mamíferos criamos, ¿no es cierto?, a nuestras crías con lactosa, con lechecita. Vale, muy bien. Todas tienen lactosa, todas. Vale. Por tanto, nosotros tenemos cierta tolerancia a una determinada concentración de lactosa. La leche humana más o menos tiene un 4% de lactosa. Es decir, nosotros soportamos, ya por nuestros genes, por nuestra especie, una leche con un 4% de lactosa, ¿vale? Mientras que la leche de vaca tiene el 8% de lactosa. Entonces, es el doble de la concentración que nosotros podemos soportar. Entonces, obvio, desde que nacemos no podemos tomar leche de vaca. No es una buena idea. Lo que hacía la abuelita, y no sé si es que eso también es común, ustedes, del instante en que los bebés cambian desde la leche materna y les empiezan a dar leche de vaca, ¿no es cierto? Entonces, primero, empieza el problema de sacarle los gases, ¿no es cierto? Porque se van a sacar, claro. Ahora, una de las causas de formación de los gases es, pues, el cambio de la leche, ¿no? Un bebé chiquito que solo está tomando la leche de la mamá, pocos gases va a tener, ¿de acuerdo? Casi ninguno. Bien, entonces, ¿qué hacía mi abuela? Posiblemente tu madre o tu abuelita hacía exactamente lo mismo. El instante en que ya, pues, tenías que, ya el bebé no podía tomar más leche de su madre por A-Z motivos, la abuela que decía, coges, pones leche de vaca, una parte y la misma parte de agua de anís. Mitad leche de vaca, mitad agua de anís, y eso le dabas al guagua. Abuelita, ¿y por qué el agua de anís? No, pues, para que no le degases. No, pues, más efectivo era la dilución que hacía la abuela, ¿no? Si pones y tomas una solución del 8%, le metes el 50% de agua, le bajas la concentración de la lactosa al 4% y ya te lo puedes tomar. Bien, no sé, yo creo que ha sido cosa del marketing, que nos han vendido esto de que tomar leche de vaca es cosa buena. No, no bebas leche de vaca fluida, la verdad. Bueno, si quieres tú recibir todos los beneficios de la leche de vaca, ¿no es cierto? Porque, hombre, es que, profe, la leche de vaca es vida. Si tú quieres recibir todos los beneficios de la leche de vaca, ven, cómprate un quesito, un quesito fresco, un quesito en cualquiera de sus presentaciones, o cómprate un yogurcito, o prepárate un yogurcito, o te preparas el queso en la casa, o te preparas el yogur. Es mucho mejor para nuestra especie, ¿no es cierto? Tomar, pues, queso o yogur, y no la leche fluida, ¿de acuerdo? De vaca, ¿vale? Vas a ver incluso, si es que dejas de beber leche de vaca, ¿no es cierto que, pues, hasta las evacuaciones sólidas que hagas de tu cuerpo van a ir cambiando, ¿de acuerdo? Va a ser más sano. Vale. ¿Qué más del tema de la lactosa? Profe, ¿qué es esto de las leches deslactosadas? Esto también ha sido una cosa, chicos, que es para que te vuelvas loco. ¿Es fácil sacarle la lactosa a la leche? No, no es fácil. Es uno de los constituyentes de esos sólidos que tiene ahí, ¿no es cierto? Es como quererle sacar el azúcar a la naranja, locos. Es complicadísimo, ¿sí? No es que a la leche le sacan la lactosa. No, 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 no le sacan la lactosa. Lo que hacen es agregar una enzima. Ya le doy la palabra. ¿Quién me pregunta cosas? Mili Marlene. Ya le doy la palabra. Déjenme ir con la viada de esto de la leche famosa deslactosada. Bien. ¿Cómo no hay cómo sacarle la lactosa a la leche? No es tan fácil sacarle la lactosa a la leche. Cuesta mucho. En ese proceso dijeron, a ver, ve, pues muy sencillo, loco. Pongámosle una enzima. Una enzima a la leche que el instante en que esa leche con X cantidad de lactosa llegue al intestino de las personas, les damos la enzima para que puedan procesar lo que sobra de lactosa en el producto lácteo. Y me dijeron, qué bestia, qué buena idea. Las primeras leches deslactosadas que salieron al mercado tenían un color rosáceo. Medias rosadas eran las leches esas. Estuve hablando de hace 30, 35 años atrás cuando yo las vi. Tenía 10, 12 años. Oh, leche deslactosada. Oh, qué maravilla. Tú abrías la leche deslactosada y salía media rosada. Y claro, justificamos. No, pues bueno, será el proceso. No se entendía, ¿no? Era la enzima que le ponían a la leche. Va pasando el tiempo y las personas se acostumbraron a que la leche deslactosada pues tenga ese color. Y es por eso que en la actualidad nosotros vamos a buscar la leche deslactosada, ¿no es cierto? Y decimos, ah, mira la que es de color rosado en el estuche, en el empaque, ¿no es cierto? Claro, se mejoró la técnica de la enzima. Ya la enzima no le aporta ese color rosado a la leche. Ahora tú abrías una leche deslactosada y está blanquita, ¿no es cierto? Pero todavía quedó en la mente de las personas esto de que tenía que ser rosada. Y ya está, ¿no es cierto? La leche deslactosada es más cara que la leche normal. Claro, pues, por supuesto que es más caro, ¿no es cierto? Una leche deslactosada. Pero la deberías comprar. Te digo, no, no, cómpreslo. Cómprate el queso, loco. O sea, si quieres recibir los beneficios de los lácteos, un quesito maduro o un quesito sin maduro, un quesito fresco, buena cosa, buena cosa. Es preferible que recibas todo lo bueno de los lácteos, del queso o del yogur. Aquí en el Ecuador tenemos muy buenos fabricantes de quesos, chicos, muy buenos. También hay otros que son muy malos, pero hay ejemplos muy interesantes de fabricación de queso en el Ecuador que están bastante bien, que están bastante bien. Así que no te voy a dar marcas porque decir, no, este propio de estar conchabado con las de las marcas de los quesos o de los yogures y por eso nos dice esto en clase, pues no. Esto es ciencia, muchachos. Es química y pues no, no. Marcas cualquiera. El queso que se te cruce, vos cómprate un queso, loco. Y si te quieren dar un vasito de leche, tú acepta el vaso de leche porque bueno, ya has pasado toda la vida tomando leche, no es cierto, pero es más sano para ti. No consumir, pues, leche de otra especie animal que tiene el doble de la concentración de lactosa que tu cuerpo permite, ¿vale? Bien. Ahora sí la pregunta. Lili Marlene, creo que usted tenía la mano levantada. Le escucho. O ya... Ay, perdón. No, no. ¿Me escuchas? Sí, bien poquito, pero dime. Ah, no, sí, pero ya, es que me entró la duda con eso de la leche de almendra y coco, pero ya me di cuenta que esas leches no tienen lactosa. Entonces, ajá, ya caí, salí en cuenta. Las famosas leches de almendra y la famosa leche de coco no sale, pues, de ningún animal, uno. Dos, son preparados, ¿no es cierto?, para... ¿Cómo es esto? Pues, para vendernos cosas. Decir, oye, ya, ok, no puedes tomar leche de vaca porque te hace mal. No te cuentan el por qué. Dicen, bueno, vendámosle cosas, ¿no es cierto?, que compren, ¿de acuerdo? No, pues, la leche de almendra y te sacan toda la lista de las maravillosas propiedades que tiene la leche de almendra, la leche de coco, la leche de avena y tanta cosa, ¿no? Cuando la verdad es que no lo necesitamos porque son azúcares añadidos, son glucosas añadidas. Bueno, en fin, tampoco, tampoco es que tengo nada contra estas empresas, ¿no? Me parece espectacular, pero yo no las consumo porque no me hacen falta. Ya, lactosa, ¿sí? Sacarosa, ve. Esta molécula, hablemos de esta molécula y a este, Joan, Estefany. Sí, yo tenía una duda. Entonces, siempre dicen que cuando recién ordeñamos la leche de la vaca es muy buena, pero entonces no sería tan sana, o sí. No, ¿verdad? O sea, la verdad es eso, o sea, coger la leche que apenas sale de la ubre de la vaca, ¿no es cierto?, primero vas a tener una carga microbiológica súper alta, ¿de acuerdo? Y no por la propia leche, sino por, pues, está ahí el pezón de la vaca y tanta cosa, las manos que lo sacaron, etcétera. La carga microbiológica va a ser alta. Hay que confiar de que tu flora bacteriana, ¿no es cierto?, pues logra luchar con esa cantidad de microbios que van a llegar por ahí. Sí, capaz que te da una buena disentería, o si es que tu flora bacteriana está muy potente, ¿no es cierto?, va a lograr luchar y te va a ir muy bien. Se va a sentir rico tomar la leche de la vaca porque sale calientita. Apenas, apenas te ordeñan, ¿no es cierto? Pero digamos que en salud, así como tal de que estás tomando algo sano para ti, pues no, 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 no le veo. Posiblemente estarán más intactas ciertas proteínas de la leche, ¿no es cierto?, ciertas proteínas que pueden perder su conformación cuando entran los procesos de UHT en las plantas, pero lo que sirve de las proteínas son las partes. Y esto ya lo hablamos en el capítulo de proteínas. ¿De qué me sirve a mí comer proteínas? Son las partecitas de esos aminoácidos, ¿no es cierto?, para que mi cuerpo haga sus propias proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, no. Yo te digo, pensar de que sacas de la teta de la vaca algo más sano para ti. Si es que lo ves desde el punto de apoyarle a tu flora bacteriana intestinal, sí, pues después de la posible diarrea que te dé, pues va a estar más restablecido. Pero sí, pensar de que es, como te decía, más nutritivo para ti. Y yo no lo veo. Y lo hablo desde la química, ¿no? Ya se nos fue, Johanna. Bueno, pues estará bien. Sí, Inge, gracias. De nada. Escar, le dan ahí, Yanes, dígame. Inge, entonces, por ejemplo, cuando recién nace el ternerito, hay un tipo de leche. ¿Esa tiene la misma concentración o qué? Es que eso es totalmente diferente, ¿no es cierto? Hay símiles. Cuando recién nace el ternerito y el ternerito no puede chuparle la teta a la vaca porque la leche de la vaca es para venderla, ¿no es cierto? Pues tiene símiles, claro. Tiene símiles de la leche de la vaca, mamá, para que el ternerito pueda vivir. Claro que tiene símiles, ¿no? Que es mezclas de muchos de estos hidratos de carbono, aminoácidos y esas cosas, ¿no? Pero esos símiles, al mezclarlos con agua, pues tienen un cierto sabor diferente al de la leche normal. Es para que los humanos no compremos eso y nos alimentemos de eso, ¿no? Pero sí, son símiles, claro. Ya, Inge, gracias. ¿Más dudas? ¿De la lactosa? Es que, por ejemplo, yo no sé porque, como mi abuelita tiene vacas y así saca la leche, ella dice que no es bueno tomar cuando recién sale, sino siempre toca hervirle. Claro, es que la carga microbiana es potente. Pucha, la carga microbiana que sale de la leche desde la vaca recién ordeñada está en UFCs altito a estar, dependiendo de si la vaca está en el potrero o está en el establo, es totalmente distinto. Entonces, claro que hay que hervir, por supuesto. Más cosas. ¿No? Bueno. Les hablo de esta molécula que es súper famosa, sacarosa. Es lo que tú conoces como azúcar de mesa. Es igualita a la famosa azúcar de mesa. Molecularmente hablando, es igual el azúcar de mesa blanca, el azúcar morena y la panela. Son idénticos. Salen de la caña de azúcar, chicos. Es lo mismo. Las moléculas que están ahí en azúcar blanca, en azúcar morena y en panela son las mismas. Y principalmente es esta, sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, decir, consumir azúcar morena o consumir azúcar panela es más sano que consumir azúcar blanca. Son las mismas moléculas, chicos. Bien. La sacarosa, o azúcar de mesa, es un disacárido que está formado por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. ¿Tienes el carbono anumérico libre? ¿O cómo, qué unidad cogerías tú para llamarle como cadena principal a la de la glucosa o a la de la fructosa? ¿O cómo, qué unidad cogerías tú le ves? ¿La glucosa está en alfa? Se puede ver clarito, ¿no? Que la glucosa está en alfa y la sacarosa, la fructosa, está en beta. ¿Le ves algún carbono anumérico libre por ahí? No hay ninguno libre. No hay, no hay libre. Bien. Crees muy bien. No vi quién me habló, pero crees perfectamente bien. No hay carbono anumérico libre. Por tanto, si no hay carbono anumérico libre, este azúcar, este disacárido, es no reductor. Por tanto, este no puede ser fermentable, ¿no? ¿Lactosa se podría fermentar? Sí. Celobiosa, sí. Maltosa, sí. Pero sacarosa, no se va a poder fermentar, ni a bala, ni a patadas. No, no hay como. ¿De acuerdo? Te he puesto aquí el nombre, ¿cómo es esto? La estructura que tiene la sacarosa como tal. ¿No es cierto? En sus formas de silla y de bote de la glucosa y la fructosa. ¿De acuerdo? Y pues, el nombre estaría así, ¿no? Tomándole a la fructosa como la cadena principal. Alfa de glucopiranosil, beta de fructofuranosa. Sí, y ya está. Profe, ¿y por qué por el número uno no? Pues, bueno, porque está sobreentendido que se está uniendo los canos. Fíjate. Por el carbono dos. Si quieres ponerle aquí un número, tendrías que ponerle un dos aquí, ¿no? Por el carbono dos de una beta de fructofuranosa, se une una alfa de glucopiranosil. Vale. Sacarosa. A ver. Grace Estefanía. ¿Alguna duda? Sí, buenas tardes. Es que, no, verdad, es... En cálculos nos enseñaron el proceso que tenía el azúcar. Y al final del video decían que para blanquearle al azúcar, como es morenita, le ponían cal. Entonces, yo me quedé con esa duda de qué pasó ahí con la cal o qué hace. El proceso de cristalización para obtener sacarosa, ¿no es cierto?, que es el azúcar blanca, ¿de acuerdo? Más o menos llegas a tener un 99% de concentración de sacarosa pura, ¿de acuerdo? Y son trazas, menos del 0,01%, y no es específicamente cal. Me parece que son compuestos nitrogenados nitritos, creo que es lo que le ponen, ¿no es cierto?, para darle estabilidad. O sea, para darle, ¿cómo es esto? Sí, estabilidad, o sea, como preservantes a la azúcar blanca, ¿de acuerdo? En la antigüedad se le colocaba cal, pero no, la cal es un mineral, ¿de acuerdo? Es y eso, son sulfatos la cal, y la verdad, pues, no se lo hace en la actualidad eso, ¿de acuerdo? Entonces, sin el azúcar blanca, no es blanca porque le ponen químicos. Esa es la primera idea que nos han vendido, ¿no? No, es que pícate, el azúcar blanca es blanca porque le meten químicos sin miedo. No, son procesos de cristalización, chicos. Son procesos de cristalización evaporadores, como vieron en cálculos, ¿no es cierto? Entonces, se evapora y los líquidos concentrados pasan a un cristalizador y ese cristalizador, pues, es el que obtiene los granitos de estos, ¿no? Que después pasa por filtros de tambor, y los filtros de tambor, pues, se le agrega, ya te digo, son menos del 0,01% de los nitritos, creo que se le pone. No estoy seguro, pero ahorita se me ve el nombre. Al azúcar y es básicamente como preservante, ¿no? Para que pueda durar mucho tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Alison y Nicole. Dije, dijo que todos somos como que intolerantes a la lactosa en un cierto punto. Pero, ¿y qué pasa con las personas que de verdad sí son y les da sargo a su organismo? O sea, ¿cómo es eso? Todos. Es que, Alison y Nicole, todos somos intolerantes a una concentración superior al 4% de la lactosa. Toditos. Eso viene de nuestros genes. Está en nuestro código genético. Toditos. ¿De acuerdo? No es que hay personas que son poquito y otras que son más intolerantes. ¿De acuerdo? Básicamente, uno de los signos de que eres intolerante a la lactosa es que te llenas de gases. Te llenas de gases, ¿no es cierto? Porque en tu intestino no están esas enzimas para procesar esos enlaces, esa concentración superior al 4%. ¿De acuerdo? Básicamente de eso. Se llenan de gases, te duele el estómago, retortijones y tanta cosa, ¿no? Entonces, es eso, básicamente, ¿no? Es por eso que la máxima es esa. ¿Quieres tomar leche? Leche de tu especie. Uy, pero es que, profe, tengo 20 años. Queso o yogur. Ya está. No te tomes leche de nada más. Y otra pregunta, Inge. O sea, la cadena, o sea, la molécula principal para darle el nombre a todo esto, o sea, para terminar en OSA, es la que tiene el carbono numérico libre. Cuando tienes azúcares reductores, sí. Pero aquí en el caso de la sacarosa, como no tienes ningún, como no es azúcar reductor, pues puedes tomar cualquiera de las cadenas, ¿no? Como la cadena principal, y tienes que nombrar la otra como sustituyente. Muchas gracias, Edi. Bien, ¿qué les estaba contando? Ah, sí, de la sacarosa. Es conocida como el azúcar de mesa, muta rotación totalmente negativa, obviamente, ¿no? Porque no tienes carbonos anaméricos libres, por tanto, no tienes tolens, ¿de acuerdo? Y es un azúcar no reductor, ¿sí? Hay algo conocido como el azúcar invertida. Azúcar invertida, profe, ¿qué es eso? Es tomar la sacarosa e hidrolizarla. Es tomar la sacarosa y romper el enlace glucocídico. Por tanto, el azúcar invertida es una mezcla entre glucosa y fructosa, ¿sí? El azúcar invertida es reductora, claro. ¿Puedes fermentar a partir del azúcar invertida? Por supuesto. Claro que sí, porque sí ya tienes la glucosa y la fructosa con los carbonos anaméricos libres, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El tema del azúcar morena, la panela y el azúcar blanca, como tú viste en cálculos básicos, ¿no es cierto? Tienes evaporadores. Un evaporador, otro evaporador, otro evaporador, y acá tienes el cristalizador, ¿no es cierto? Ya. El cristalizador, bueno, aquí pongamos el evaporador, E1, E, 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 ¿no es cierto? Evaporadores y aquí cristalizadores. Por aquí pones el jugo de caña, de la caña de azúcar me estoy refiriendo, ¿no? Por ahí le pones el jugo de caña y pues de cada uno de los evaporadores sale solución concentrada. Del uno va al otro, de aquí va acá, ¿no es cierto? Y esto pasa aquí al cristalizador. Se cristaliza y se filtra y sacas por acá el azúcar blanca, el A, B, ¿sí? El azúcar blanco. Pasa por tres evaporadores y un cristalizador, ¿sí? ¿De dónde sale el azúcar morena? No le haces pasar por los otros evaporadores, sino le sacas del segundo o del primero y le llevas al cristalizador. ¡Clic! Uno o dos efectos de evaporación, llevas al cristalizador y sacas del azúcar morena. Que también le ponen esos preservantes para que no se dañe. También le ponen. Lo mismo que le ponen a la blanca. También le ponen. Hacer azúcar morena es más barato para las empresas productoras de azúcar. ¿Por qué? En cada uno de los efectos tienes gastos de energía. ¿De acuerdo? Evaporar es una operación monetaria que cuesta dinero. ¿De acuerdo? Entonces, si es que no le haces pasar por los tres efectos y le sacas del efecto uno, del efecto dos, ya le llevas al cristalizador y vendes por el azúcar morena, a la empresa te está costando más. Pero a los consumidores nos hacen creer que es más sano y que como la cosa es más sana tenemos que pagar más dinero. Tú vas a la tienda del barrio, pides una bolsa de azúcar y la bolsa de azúcar blanca te cuesta, no sé, 20 centavos, un dólar, la libra de azúcar blanca y pides el mismo dólar o no sé, la última vez que compré para los colibríes, un dólar me cobró la vecina, sí, o 50 centavos. No, no, un dólar, la libra de azúcar blanca. Le pides la misma libra de azúcar morena y te pide más de un dólar. ¿Por qué? Porque es más sano. Cuando ya te digo en la química son idénticos, son moléculas de sacarosa que han pasado no por todos los defectos, ¿no? Y la famosa panela es coger el jugo de caña que está yendo por aquí, jugo de caña que está yendo por aquí y hacerle pasar por un solo efecto. ¿Sí? Los que han visto esto en el campo, ¿no es cierto?, que tienen los cultivos de caña, llevan ahí unas ollas grandotas que están cocinando el jugo de caña y un hombre que está con un palo largo que está moviendo el jugo, ¿no es cierto?, que se empieza a hacer café, se está evaporando como que lo estuvieras haciendo en la casa y ya cuando está en cierto tiempo evaporado va pasando eso a los moldes de la panela, debes de haberlo visto. Es un efecto de evaporación y ni siquiera es efecto, sino es evaporación en una olla, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay? Es que en la panela tienes más posibilidades de que existan moscos que se han caído ahí, ¿de acuerdo? Entonces, dicen la gente, va y es bonito ver esto en el campo y dicen, mira qué bonito cómo hace la panela, ¿no es cierto?, y te sales con los bloques de panela que no son baratos tampoco, ¿de acuerdo?, y te vas feliz y dices, no, pues yo endulzo con panela o yo endulzo con azúcar morena. Ahí están, o sea, ahí sí el meme del negrito, ¿no? Pero si las moléculas son las mismas, loco, o sea, no es que has dejado de consumir sacarosa por ponerte panela en la vida o por ponerte azúcar morena, es sacarosa la misma que está en la blanca, son las mismas moléculas, no es que sean más sanas, es la misma molécula, solo que has pagado más dinero pensando que es más sano. Cuando lo lógico es que no le agregues azúcar a nada. Así de sencillo. O sea, si compras azúcar, cómprate azúcar para el colibrí, loco, pero no le agregues azúcar a tus jugos, a tu café, a tu té, no le pongas azúcar de ningún tipo. Melania Angelita. ¿Y qué tenía una inquietud acerca de esto de la azúcar? O sea, ¿y esto de la esplenda? O sea, ¿qué tiene o qué? Ah, eso es, eso es el siguiente, la siguiente clase, Melania Angelita. Ahí hablamos de todas estas, ¿no? Esplendas, partames, acarina, sucralosas, ciclamato, todas estas, ¿no? Claro, es que más que nada, supuestamente se compra porque le endulza, aunque el sabor no es igual, o sea, a mi parecer sabe feo, pero supuestamente es caro y... Claro, es que... Supuestamente sano, ¿no? A diferencia del azúcar, pero no sé. ¿Sano? Ya vamos a ver las moléculas y vamos a hablar desde la química en esta parte. Pero ya te digo, azúcar morena, panela y azúcar blanca, la molécula principal es sacarosa. No, es que yo le pongo panela a la comida. No le pongas. No, es que es más sano el azúcar morena. ¡No lo hagas! No le pongas azúcar añadido a ninguna de tus comidas y verás cómo ganas en salud. Si te pegas el cafecito o el tecito sin azúcar, bien. Ahí está, no le pongas, o sea, no le pongas más azúcares a tu vida. No hacen falta los azúcares añadidos. Si ya tienes una bolsa de azúcar en tu casa, prepara agua para los colibríes y ya está, con ese azúcar y no vuelvas a comprar más. La verdad, no te hace falta. Y, gracias a la pregunta de Melena Angelita, la próxima clase es decir, ¿cuándo? Mañana. No, la próxima semana, porque mañana es pay. hablamos de todos estos edulcorantes. Bien, dudas, inquietudes, procedimientos de la clase de hoy. que se durmieron. Por ejemplo, en la azúcar blanca con la cal, a mí me dijeron que la cal, o sea, eso es lo que causa, eso es lo que más daño hace, la azúcar blanca por la cal. Es lo que te decía, antiguamente, posiblemente, creo yo, que le colocaban cal para que el azúcar blanca se haga blanca. ¿De acuerdo? ¿Por qué el azúcar blanca es blanca como tal? Es por la cristalización. ¿De acuerdo? Es por la cristalización. Uno. Dos. Tú sabes que el color que nosotros percibimos de las moléculas, ¿no es cierto? Dependen de grupos cromóforos y ausócromos. ¿De acuerdo? Y pues la cal, que son sulfatos, ¿no es cierto? Es que también tienes cal bíblica la apagada, pero, bueno, son óxidos de calcio que cuando se juntan con agua es hidróxido de calcio, ¿no es cierto? También entonces no es un producto. Yo te digo, si es que lo hicieron en algún momento hace muchos años podrá ser, pero en la actualidad, te estoy hablando del siglo XX o los últimos 47 años, al menos, ¿no es cierto? Ya no, no, no va eso de la cal. Es decir, pensar de que el azúcar blanca tiene residuos de cal y que por eso es de color blanco, no. no, 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 no es así. Eso es una, eso es una, un mito, un mito urbano. Y por supuesto, si es que en el azúcar blanca, ¿no es cierto? Hubiera rastros de cal, chuta, claro que sería eso muy malo para la salud. Por supuesto que sí. Lo malo está en el azúcar añadido. no necesitamos la cantidad de azúcar o de energía que viene en la, en las dos o tres cucharadas que le pongas de azúcar al café o a tu leche o a los jugos. Dices, qué bestia, profe, yo como sano, ¿no es cierto? Porque siempre tengo un poquito de tomate de árbol, de mora y le pongo azúcar, ¿no es cierto? No sé por qué tengo los triglicéridos altos, profe, no sé por qué tengo las llantitas aquí, si yo solo tomo juguito. ¿Verdad? Pero sí, eso sí, con azuquita y en la mañana le pongo azuquita al café y está bueno y le pongo la negra a la morena. Lo mejor es no ponerle. Pero ya te digo, químicamente hablando, la molécula principal más del 95% en azúcar morena, panela y azúcar blanca sacadosa, más del 99%. Más cosas. ¿No? ¿No? Pues ya está. Se portan bien, ¿no? Por favor. no estarán poniéndole azúcar a las cosas y si es que tanta azúcar necesitas, pues no pagues más. no te compres la morena ni la panela, cómprate la blanca, que es más barata. Listo. Pero mi recomendación es que no le añadas nada de azúcar a tus alimentos. me despido. Que tengan una buena tarde, chicos. Se cuidan mucho, por favor. Adiós. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego. Bye.